Hablo por esto, no para que sepan de mí, porque mi vida es como la de muchas. La historia del vivo de Juárez llega a su final. Se va a sentir más orgulloso de mí, se lo juro. Sino porque yo quiero que yo sirva de ejemplo hasta para eso. Hasta que te conocí. Cantar no es mi trabajo, es mi vida. Gran final, este domingo, 10.30 de la noche, Azteca 13, contigo.